Y somos la fuerza del amor, somos Noel, César, Herminio, Celi, Altarina y Torino para ti. Y somos la fuerza del amor, somos Noel, César, Herminio, César, Herminio, César, Herminio, César, Herminio. Y somos mil años yo te amaré, si viviéramos mil años, mil años yo te amaré. Y somos mil años yo te amaré. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y para la familia, Córdoba López. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y ven en mí tus recuerdos, que dejas de esperar a mí. Siempre te llevo en mi mente, aunque tú no estés aquí. Siempre te llevo en mi mente, aunque tú no estés aquí. Nunca dejaré de amarte, siempre, siempre te amaré. Si viviéramos mil años, mil años yo te amaré. Si viviéramos mil años, mil años yo te amaré. Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Porque tú eres para mí, la razón de mi existir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. Y es por eso que sin ti yo no puedo vivir. ¡Gracias!